La noticia es que la plataforma, lo que ahora conocemos como plataforma AP, Sorts y Peaje Riqués, está dando pasos para convertirse en partido político. Efectivamente, como plataforma AP8 y Peaje Riqués, estamos estudiando y dando los pasos, vamos a iniciar los pasos ya, o sea, yo a partir de ahora voy a la notaría, o sea que cuando salga de aquí voy a ir a la notaría, entonces vamos a dar los pasos ya para constituirnos como partido político, con lo cual nos presentaríamos a las elecciones municipales y forales. ¿Por qué damos ese paso? Por lo que hemos hablado y porque creemos que es nuestra obligación. O sea, aquí hemos llegado hasta aquí, vemos que hasta aquí hay lo que hay y si los que nos representan pasan olímpicamente de sus representados con esta causa, pues nosotros nos brindamos a representarles en forma de partido político para solucionar lo que decíamos antes, la discriminación, la injusta discriminación que supone el que sigamos pagando a fecha de hoy, después de 15 años determinada la concesión, el peaje en el tramo de la AP8 entre Usánzolo y Alma. Y ya de paso, o sea, no vamos a defender solo, nuestra ley motiva a ser solo el tema de la autopista, tenemos Durango Planto, ofreceremos a las plataformas de Durango Planto el que todas sus reivindicaciones canalizarlas a través de nuestro, de este partido. O sea que esto va a poner nerviosos a todos los partidos políticos. A todos, antes hemos ido uno por uno, PNV, PSE, PP, EH Bildu y Podemos, ¿no? Es bien en Escubidea. Esto va a ser un condicionante que ellos no contaban. Pero ellos se lo han ganado, se lo han ganado ellos. Por lo que decía, es que este ahora unos nos han mandado directamente a... y otros pues están con el uno de Valencia con este tema. O sea, ellos, ese es el resultado natural, ellos se lo han ganado, digamos. Gracias.